¡Sorprendida, sorprendidos pequeños amigos míos! Claro, me cambié el look porque no hay que caer en la rutina. ¡Uy! ¿Teléfono? ¿Latoncito? Ah, sí, la lavandería, sí, sí. Mi mink, mi piel que me traje de la India ya está lista. ¿Mis sábanas? Bueno, no era eso, lo que quería hablar era de que de repente, si tú quieres ser diferente, tienes que atreverte al cambio como yo. Sorpréndelo y conviértete en una rubia natural. Sí, es totalmente natural mi cabello, ni raíz tengo. Y bueno, pues he anotado aquí unas preguntas de todos mis seguidores. Por todas partes del continente terrenal y celestial, hasta en Marte, dicen que me exigen. Preguntas que me han hecho acerca de mi especialidad, cómo atraer al sexo, pues. Pregunta número uno. ¿Cómo supero a mi ex? ¿Cómo sigo adelante? Y yo te voy a contestar con otra pregunta. ¿De verdad lo quieres superar? ¿Por qué quieres superarlo? ¡Llámalo! Para eso existen los celulares, el texto, el Twitter, el WhatsApp, todo lo que tenemos para perseguirlo. Es importante que de repente llores en el teléfono y le digas lo infeliz que eres sin él, que estás dispuesta a dar tu vida por él. Los textos deben de ser detallados. Tranquilízate, no corras, no tienen que ser de tres palabras que no significan nada. ¡Descríbele detalladamente cómo sería el futuro de ustedes dos juntos! Pregunta número dos. Rogona, ¿cómo puedo conocer al hombre que me gusta? Cuando salgas a la calle, busca alguna víctima por ahí. No tiene que ser nada especial, sino el primero que capte tu atención. Y le guiñas el ojo. No una vez, como unas cinco veces. ¿Cómo convertir una relación casual en algo serio? Eso hoy en día con la tecnología tardas a lo mucho dos, tres minutos. Te vas a tu Facebook y en relación, cuando te pregunta, ¿estás en una relación? Ponle sí y pon el nombre de él y tal como lo tiene en su Facebook y su foto. Con eso ya son pareja. No lo espíes, no, 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 no. Pero sí trata de colocar unas dos o tres cámaras escondidas en su casa. El domingo contrata a un cerrajero, llévalo a su casa y dile que es la casa de tu tía. Y que quieres una llave porque perdiste la tuya y está muy viejita y la vas a cuidar. Sacas tu propio juego de llaves. Vas a su clóset, sacas una de sus camisas y la siguiente vez que lo veas, ¡corpresa! Robona, ¿cuál sería un gran detalle inesperado? Cántale una canción cuando pase por ti en el camino. Pero no, 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 no de esos temas ruidosos que hoy en día nada más hacen ruidos y gritos. No, algo que tenga letra, que tenga contenido. Pero tampoco que lo comprometa. Nada que a él lo haga sentir entre la espada y la pared. Por ejemplo, somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y cuando llegues a estas notas, eleva para que sepa que verdaderamente eres profesional. Profundo. Querida Robona, ¿cómo puedo comer con él para ser más atractiva? Este es muy importante, no debe de fallar. Lleva en tu bolsa o ve a un restaurante donde puedas conseguir uvas. Las uvas atraen, son afrodisíacas. Y no nada más te las eches en la boca así como que fuera un dulce. Y la pregunta será, ¿se te antoja una uva, ratoncito? Ven por ella. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!